...demasiadas, con demasiado esparpajo se está pagando ya a partir de enero, esto viene desde enero, ¿verdad? En Lagunas. ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido la reacción del poblador lagunino? Porque hoy se escucha permanentemente que los nautinos y los inquiteños han tomado casi por asalto la municipalidad distrital de Lagunas. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, compañero Alberto. Para informarles desde Lagunas, frente a lo que tú estás manifestando, a la reacción de la gente que ha visto, vamos a decir, la planilla dorada, como le llaman muchos, donde por primera vez aquí en este municipio se está viendo pagos demasiado elevados para funcionarios, porque si comparamos anteriormente a los demás municipalidades, nunca han superado ese monto, ¿no? Porque consideraban que la municipalidad es un municipio que no tiene tantos recursos, tampoco tiene ingresos. Y frente a todo eso, prácticamente, en este gobierno de Gisle Torres, se ha puesto, pues, unos sueldos fabulosos, ¿no? Pero que van a repercutir grandemente en nuestra economía, porque prácticamente no se va a poder atender ciertas necesidades que son urgentes en la comunidad. Eso sin contar viáticos y otras gollerías que tiene un funcionario, ¿verdad? Claro, sin contar, pues, aparte de eso, también hay otros gastos que se están haciendo, por ejemplo, comprando a los comunicadores sociales de otros medios de comunicación, o poniendo en otro medio de comunicación otros comunicadores sociales, o un sueldo de 2.000, pero que al final no trabajan, pues, ¿no? Y equivale más cerca de 15.000 soles. ¿Para qué tanto, pues, no? ¿Para qué tantos comunicadores sociales están ganando 2.000, 3.000 soles? Y que también se percute en la economía. ¿Qué es lo que se busca, no? O porque quienes estaban criticando en el anterior gobierno, todos aquellos críticos que eran ahora ya están prácticamente dentro del entorno del alcalde, para que de esta manera no les estén criticando. Entonces, se trata de buscar de todos medios para que su gestión de él, pues, no sea una gestión, como dice él, donde todo el mundo me critique. Ahora ya nadie le puede criticar, nadie le puede decir nada. Y ese es el descontento que está ocurriendo en estos momentos. La gente, la opinión de la gente es eso. ¿Qué pasa con los demás que criticaban? Y ahora, frente a fabulosos sueldos, nadie dice nada. Ante un hecho bastante cuestionable, debe erigirse un medio de comunicación independiente que le hagan ver los errores y seguramente los horrores que comente el alcalde Gilder Torres, mi estimado Benedito Peña. Claro, precisamente eso es lo que Radio G101.1, la única emisora que en este momento se está, vamos a hacer prácticamente cumpliendo ese error, ¿no? No con una situación de ir en contra de la administración, sino de hacer ver los errores y que se corrijan por el bien del pueblo, porque el pueblo quiere, quiere prácticamente avanzar en su progreso y gastar dinero inútilmente pagando estos fabulosos sueldos. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Se le puede exigir ya al alcalde Gilder Torres en estos 50 días? Mucha gente dice que es prematuro, que todavía no ha hecho nada, hay que esperar que llegue medio año, un año recién, para exigir de alguna manera cosas positivas. Claro, están a la espera que termine el mes de marzo, los tres meses de esto, para que de esa manera haya puesto una exigencia también, no una explicación de parte de la autoridad, porque considero que el alcalde debe ser quien informe detalladamente de todas estas, vamos a decir, circunstancias que le dejan mal a él, ¿no? Que informe, que dé a conocer. Prácticamente se ha desaparecido, no hay comunicación, y si hay una comunicación en su entorno, nada más dentro de la municipalidad, son ellos más sus comunicadores sociales, quienes le van a sacar todo lo que es lo bueno, nada de lo negativo, sino lo positivo que debe hacerlo. Entonces estamos ante una situación prácticamente de silencio, y que realmente puede repercutir a largo plazo, ¿no? Porque la gente se va a cansar de esto. Sin embargo, él ha prometido durante la campaña invertir en proyectos productivos como el maíz, el cacao, en la piscicultura, etcétera, etcétera. ¿Cómo andan estos proyectos allí, profesor Benedito Peña? Bueno, al final todavía no se ve prácticamente nada, ¿no?, de sus proyectos, de lo que él cuando era candidato promovía, de que le va a sacar a la laguna de su pobreza, con la agricultura, ¿no? Y al final, hasta estos momentos que yo sepa, no hay ningún proyecto productivo todavía, o al menos que ya se esté conociendo de que le está encabezando, ¿no? Porque lo único que en Lagunas podemos ver que está resurgiendo un poco más es la cuestión del cacao. Eso es lo que más o menos ya en Lagunas se está cimentando más. Pero aparte de eso, como también hemos escuchado del Sachainchi, del Camu Camu, esos son proyectos productivos que no han dado resultado en Lagunas. Cantidad de gente, por ejemplo, hace años, habían sembrado Camu Camu, pero en el mercado no hubo, perdieron sus cosechas. Sachainchi también se perdió. Entonces, no son productos alternativos para Lagunas, ¿no? Y lo que él quiere, volver a incentivar eso, porque no ha dado resultados. Entonces, lo importante aquí es tener un proyecto productivo como el cacao, incentivar al cacao, darle, fortalecerle al cacao, que es la única alternativa que lo puede sacar con un solo proyecto, porque varios no sirven. Claro, estoy en la página oficial del municipio de Lagunas, donde dice, acompañado del gerente de infraestructura, regidores y demás funcionarios, a solicitud de la directora, profesora Nubia Saldaña, visitaron y constataron la realidad de la institución educativa número 60, señor de los milagros, donde la directora pide a la autoridad local buscar el financiamiento para el mejoramiento del techo de esta institución. Cosas tan pequeñas se está haciendo actualmente la municipalidad con Gilder Torres a la cabeza. Sí, son pequeñas, vamos a decir, para poder, pero que no se ejecuta, pues el problema es que no se ejecuta porque cuando necesita ya para que se pueda corregir todo esto, lo único que dice es que no hay dinero, porque él tiene un plan de que durante este, hasta el mes de agosto, por lo menos según se tiene entendido, recién va a empezar, porque él está ordenando, según él, se está ordenando a la municipalidad y que recién a partir de agosto pueda iniciar ya algunos trabajos, unos proyectos que tenga en mente, ¿no? Ahora yo no sé cuál será su forma de trabajar, ¿no? Lo que está, lo que estoy leyendo es que el alcalde se compromete a mejoramiento de Calamina, los techos de los colegios que están a punto de caerse y seguramente ya pocas semanas de iniciar las clases escolares, profesor Benito Peña. Claro, eso es prácticamente el gobierno. El gobierno, como acabo de enterarme, hay un presupuesto para poder mantenimiento de centros educativos a nivel nacional. No prácticamente con eso es que se va a hacer, pero directamente las gestiones de lo que él pueda hacer, desde sus promesas que ha puesto él, porque era dicho, en cuanto nosotros asumamos la responsabilidad, van a ser atendidas muchas necesidades de las comunidades, ¿no? Que no tienen agua, que el otro anterior alcalde había dejado y que se había sido insensible ante las necesidades de las comunidades, pero como se ve, absolutamente nada, porque las comunidades están prácticamente olvidados ante todo esto, ¿no? ¿Usted ha tenido la oportunidad o la ocasión de llevarle a su CET para que el alcalde pueda responder a algunas interrogantes y de esa manera la ciudadanía puede informarse mejor de su labor como alcalde o él no, o él se rehúye a que usted le entreviste, profesor Benito Peña? No, siempre, como todo medio de comunicación, como yo manifiesto, todos tienen el derecho de manifestar lo que realmente uno está haciendo, ¿no? Peor si uno es autoridad. Un medio de comunicación no es para poder impedirle a otro de que vaya o porque tiene ciertas diferencias políticas, no quiere decir, puede que no se lo va a permitir, al contrario, yo del medio, yo le invito a que llame, ¿no? Cuando haga unos comentarios, puede llamar para que él pueda sustentar si es cierto lo que uno se está diciendo, ¿no? Pero como él dice, pues conmigo no pasa nada, sino solamente con sus medios allegados, solamente tiene las entrevistas, ¿no? Ahí está pues mi gran amigo Pedro Tello, ¿no? Que está ganando dos mil soles sin hacer nada, pero después la gente se pregunta ¿qué hace Pedro Tello? ¿Trabaja en el municipio o no? ¿Y por qué se gasta la plata inútilmente? Hay otros medios también por acá que tiene, solamente allá se van a esos medios, no les llaman, los demás medios de oposición, el único que es Radio Hit, no tiene esa facilidad de poder conocer para hacer estas preguntas para que la opinión pública. Lo importante es que la radio esté del lado de la población, no del lado del poder, ¿verdad? Claro, eso es lo que se quiere, lo fundamental es eso, ¿no? Porque la gente a veces más es que nos escucha cuando a veces hacemos unos comentarios pero con base, con fundamento, ¿no? Sin destruirles, sino con la cualidad de ayudarles también a ellos en su gestión. Bueno, sin embargo, el día, no sé si antes de ayer cuando participaste en horas de la noche a través de nuestro programa, me parece que alguien estaba escuchando en Lagunas y llamó para decir que cuando usted fue alcalde no hizo nada en su momento en Lagunas, profesor Benedicto Peña. Claro, esos son sustentos ya pues, no hay que mirar lo malo de lo demás para poder justificar lo que yo no estoy haciendo nada. Lo importante, el pasado es el pasado, lo importante viene el presente, ¿no? Y ellos dicen nunca le voy a convencer de lo que yo cuando estuve, qué cosa he hecho, jamás le voy a convencer. Pero lo importante es que no sirva como justificación para decir que lo que yo no estoy haciendo, el otro no ha hecho nada. Así es. que hay que avanzar más allá para poder demostrar que el pueblo, el pueblo es lo que ha elegido y el pueblo quiere cambio, quiere que se avance. Ya no justificando a los demás que han pasado que han hecho cuando lo han hecho, sino yo estoy al frente, es mi responsabilidad. Sin embargo, hay dos apristas que están como comunicadores en Lagunas. Usted que ha sido alcalde en su momento miembro activo del partido aprista peruano y otro que también se formó en LAPRA, pero Teo que parece que se alejó y ahora está gozando las cosas que el poder lo da allá en Lagunas. Claro, hay mucho de eso, pero por eso es que a veces hay confianza allá en algunos compañeros porque pierden ya pues el vamos a decir pierden esa, vamos a decir la seguridad de ser un buen dirigente o mantenerse firmes dentro de uno, no sin vender nuestra conciencia. Peor si eres un comunicador social, por mil soles no vas a vender tú para que tú estés alabando a uno, lo que se quiere es que haya una posición consciente que se diga lo mejor que puede ser para Lagunas, ¿no? Dice que cuando alguien tiene dignidad su dignidad vale, no tiene precio, hay otros que no tienen ni dignidad entonces no sirven para nada y como tanto no tiene ningún valor también. No tiene un valor, precisamente eso es lo que la gente acá pues opina, ¿no? Por eso el único Radio Hit 101.1 es la única, todo el mundo a veces dice como ahora no estamos saliendo por merced de enfermedad pero ya empezamos a poder esta semana nuevamente, la gente ya está atento a eso, a elevar sus parlantes para que vean todo lo que se está haciendo en los comentarios, ¿no? O sea, no se escuchan más, no se escuchan más porque los demás se han perdido prácticamente credibilidad por cuanto todo es del gobierno, todo es del gobierno municipal, todo eso es lo que hace pero nada a lo malo de lo que se está haciendo. Correcto, profesor Benito Peña, muchas gracias por esta comunicación, le deseo éxitos como siempre allá en Lagunas y hacer como corresponde, estar siempre al pie del cañón haciendo lo que corresponde a la hora de fiscalización, haciendo una crítica que permita mejorar seguramente las autoridades que están hoy en el poder municipal en Lagunas. Un abrazo a la distancia, ayer ha sido el día de la fraternidad y que entiendo que usted también ha celebrado allá con la familia internamente allá en su casa. Claro, por supuesto, te agradezco bastante, un saludo, estamos en contacto por este momento. Un abrazo, profesor Benito Peña. Las 9, 12 minutos de la mañana de la mañana.